El Señor sea la honra y la gloria en esta tarde, hermanos, cuántos alegres hay en esta tarde todavía en esta tarde, que japan saludar una vez más al Señor de Dios, Pastor, y desde ya también que japan agradecer la confianza, su autorización a nuestro ministerio, muchas gracias, también bendecimos a esta familia que están en acciones de gracias, hermana Candelaria, hermano Tomás, muchas bendiciones a toda la familia en esta tarde, muchas bendiciones a toda la familia y desde ya también japan agradecer la invitación a nuestro hermano José, que se encuentra allá en Estados Unidos, bendecimos su vida y también mandamos saludos a ellos con fuertes aplausos a todos los que nos están viendo a través de la poderosa, también a través de Producciones Mejía, muchas bendiciones en esta tarde. Dios bendiga a mis hermanos del ministerio de alabanza, escogidos por el Espíritu Santo, Dios los bendiga hermanos, Dios bendiga al cielo del Señor, hermano Isaías, Dios bendiga también a los ungidos de Cristo, Jacobo Reynoso, hermano Diego, a los siervos de Dios, a el que nos bendecir en esta tarde. A mi hermana Solista, hermana María, muchas bendiciones. Vamos a cantarle al Señor con gozo y con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Yo bendiga a toda la juventud en esta tarde Yo los bendiga, los bendecimos Y cantemos con gozo al Señor en esta tarde No améis al mundo, es el tema de este alabanza Y cantemos con gozo mis hermanos, gloria a Jesús Dele aplausos a Cristo Jesús, cantamos con gozo Puse tu mano conmigo, vamos cantándole a Él con gozo Aleluya Señor Adoramos a Amado Él es fuerte, Él es celoso Y Él nos comparte su gloria, dice así No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo y la pura del Padre Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la gran gloria De la vida no proviene del Padre Sino del mundo En el mundo pasa los deseos El que hace la voluntad de Dios El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Señor, ayúdanos a hacerte fiel, amado Tú santo eres Así que mi hermano, no seas sabio en tu propia unidón Deme a que vaya, apártate de más No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es fe Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos, el amor del Padre, los deseos De los ojos, la panagloria, de la vida No proviene del Padre y no del mundo En el mundo pasan los deseos, el que hace el amor En el mundo pasan los deseos, el que hace el amor En el mundo pasan los deseos, el que hace el amor Permanece para siempre, permanece para siempre Permanece para siempre, permanece para siempre Amén Diga gloria a Dios Diga un fuerte amén en esta tarde Diga gloria a Dios Solo los varones ¿Dónde están los varones valientes? Dicen gloria a Dios Las hermanas valientes Dicen amén 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 Vamos a seguirle cantando al Señor Con gozo Y con libertad en esta tarde Sin ti yo no puedo vivir Es el tema de este alabanza Cantemos con gozo Al Señor Gloria a Jesús Amén No sea tuve uno conmigo Estamos cantando el cielo Aleluya a Jesús Adorado Tú eres digno, mi amado Eso Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti La vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí No hay nada que buscar Porque todo, todo expandirá Jesús, ayúdame a seguir Y hoy en día Y hoy en día Y hoy en día Señor 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 Sería triste Sería triste para mí Al no llegar hasta el final Amado Ayúdame a seguir Ayúdame a serte fiel Y hoy en día Y hoy en día No hay nada que buscar No hay nada que buscar No hay nada que buscar Y hoy en día Y hoy en día Amén Amén